Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame. Bésame. Suave. Bésame otra vez. Suave. Besándome otra vez. Suave. Besa. Besa. Suave. Bésame un poquito. Suave. Besa. 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 Suave. Bésame otro ratito cuando tú me besas. Me siento en el aire. Por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Ese coro. Bésame. Es la cosa. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame. Suavecito. Sin prisa. Y con calma. Dame un beso bien profundo. Que me llegue el alma. Dame un beso más. Que en mi boca cabe. Dame un beso. Despacito. Dame un beso. Suave. Suavemente. Bésame. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Ese coro. Bésame. Es la cosa. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Tus labios tienen. Suave. Es secreto. Suave. Yo beso. Y beso. Suave. Y no lo encuentro suave un beso suave suave es lo que anhelo suave un beso tuyo suave es lo que quiero suave dámelo yo me pregunto suave que tienen tus besos suave trato de escaparme suave y me siento preso suave besa besa suave besame un poquito suave besa 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 suave besame otro ratito suave dámelo besame 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 otra vez suave que yo quiero sentir tus labios suave besándome suavemente suave tiernamente suave cariñosamente suave dulcemente suave besame mucho sin prisa y con calma dame un beso hondo que me llegue al alma Acércate acércate no tengas miedo solamente yo te digo una cosa quiero suave besame pequeña cogelo suave suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez besame besame suave besame otra vez suave que yo quiero sentir tus labios suave besándome otra vez suave besándome otra vez suave besa 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 suave besame un poquito suave besa 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 suave besame otro ratito cuando tú me besas me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas Yo me despierto de ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Ese coro bésame es la cosa, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, bésame suavecito sin prisa Y con calma dame un beso bien profundo, que me llegue el alma dame un beso más, que en mi boca cabe dame un beso Despacito dame un beso suave suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente ese coro, bésame es la cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez tus labios tienen, suave es secreto suave yo beso y beso suave y no lo encuentro suave un beso suave suave es lo que anhelo suave un beso tuyo suave es lo que quiero suave dámelo yo me pregunto suave que tienen tus besos suave trato de escaparme suave y me siento preso suave besa besa suave besame un poquito suave besa 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 suave besame otro ratito suave dámelo besame besame suave besame otra vez suave que yo quiero sentir tus labios suave besándome suavemente suave tiernamente suave carinosamente suave dulcemente suave besame mucho sin prisa y con calma dame un beso hondo que me llegue al alma acércate acércate no tengas miedo solamente yo te digo una cosa quiero suave besame pequeña cogelo suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez besame besame suave besame otra vez suave que yo quiero sentir tus labios suave besándome otra vez suave besa besa suave besame un poquito suave besa 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 suave besame otro ratito cuando tú me besas me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente besame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente ese coro besame es la cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez besame suavecito sin prisa y con calma dame un beso bien profundo que me llegue el alma dame un beso más que en mi boca cabe dame un beso despacito dame un beso suave suavemente besame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente ese coro besame es la cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez tus labios tienen suave es secreto suave yo beso y beso suave y no lo encuentro suave un beso suave suave es lo que anhelo suave un beso escucha bien oye lo que me pasó Oh 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 oye lo que salió acá carico y tuve un descontrol reí toda la noche a los trajos y si quieres comé demasiado. Dale Celta, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre, tráeme una botella de soda grande, que me están esperando las frietas en Gerudo Barri. Dale Celta, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre, y tráeme una botella de soda grande, que me están esperando las frietas en Gerudo Barri. Oye, escúchame bien, es de Ganone que te habla, el pastiguerazo de Gerudo Barri. Yo me voy a poner toda esta armadura, porque está pelea. Para esta ruptura, yo me voy a poner toda esta armadura, porque está pelea. Para esta ruptura, cuando llegue a Ganone, llama la atención, todo el mundo mira, se siente la tensión, pero desde el bosque sale un poquini, gritando a tu boca que por ahí viene, y viene, y ataca, y brinca, y explota, y viene, y ataca, y brinca, y explota. Grin, 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 subiendo la escalera, llenando la cartera, subiendo donde quiera, subiendo la gallera, para la derecha, 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 para la derecha. Esto era lo que tú querías, mamá huevo Más corito sano Pues coge más corito sano Pa' quetejarte, coño Y viene, y ataca Y brinca, y aplota Y viene, y ataca Y brinca, y explota Subiendo las caderas Llenando la cartera Subiendo donde quiera Subiendo la gallera Pa' la derecha, pa' la izquierda Pa' la derecha, pa' la derecha Pa' la derecha, pa' la derecha Otra vez Subiendo las caderas Llenando la cartera Subiendo donde quiera Subiendo la gallera Pa' la derecha, pa' la izquierda Pa' la derecha, pa' la izquierda Todo high roll, coñazo Mira pa' allá como baila la Como baila la ancha esa Mira pa' allá Mira pa' allá como mueve ese culo, coño Diablo, que rico Mírame la bomba, Llen Mamá huevo Bueno, yo estoy cansadito de merengue ya Vámonos con la salsita Pa' los salseros No lo nuevo que viene de gritaera A coger un break, coño Que estoy cansado ya En el volcán 3 Vuelve en Maritain No se puede estar tranquilo